Querida mamá primeriza, en este momento tan especial de tu vida, la primera vez que eres madre, quiero tomarme un momento para decirte algo muy importante. Eres una gran mamá. Sé que puede haber días en los que te sientas abrumada, momentos en los que las dudas parecen más grandes que tus certezas. La maternidad es un viaje intenso y transformador, lleno de altos y bajos. Y es la primera vez que estás viviendo algo así. Pero recuerda que ese amor inmenso que regalas a tu hijo cada día, le está ayudando a ser cada vez más fuerte, libre, capaz, útil, amoroso. Es normal sentir miedo o incertidumbre a veces. Te aseguro que no estás sola en esto. Cada madre ha pasado por momentos de inseguridad, preguntándose si está haciendo lo correcto. Pero déjame decirte algo. El simple hecho de preocuparte y querer lo mejor para tu hijo, ya te hace una madre excepcional. Tú eres el primer hogar de tu bebé. Su primer gran amor y la primera voz que reconoce. En tus brazos se encuentra consuelo, seguridad y todo el amor que necesita para crecer feliz y sano. No subestimes el poder de tu amor y tu intuición maternal. Confía en que tienes todo lo necesario para guiar a tu hijo en este hermoso camino de la vida. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites, apoyarte en tu familia, amigos o en esa comunidad de madres a tu alrededor. Compartir experiencias y consejos puede ser muy reconfortante y enriquecedor. Te darás cuenta de que tus desvelos son las mismas preocupaciones de todas las mamás. Celebra cada pequeño logro, tanto los tuyos como los de tu hijo. Cada paso es un triunfo que merece ser reconocido y festejado. Y en los momentos difíciles, cuando el cansancio se haga sentir, recuerda mirar esos pequeños ojos que te observan con admiración y amor incondicional. Eres su mundo entero y con tus manos estás moldeando un futuro lleno de posibilidades. Querida mamá, confía en ti, en tu fuerza y en tu capacidad de amar y criar a tu hijo. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Y aunque el camino de la maternidad a veces es cuesta arriba, está lleno de recompensas inigualables. Con cariño y admiración. A ti, mamá.